Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Emprendedor, altamente experimentado en el área del comercio y la institucionalidad que envuelve a los organismos que regulan nuestro país, con más de 28 años de labor social, desinteresada en diferentes instituciones gubernamentales y sin fines de lucro, en bien de la sociedad. Hoy, con William Sánchez, Claudio Fernández, vamos a conocer más de su historia. Yo puedo hacer esta entrevista a mi modo, incluso puedo presentar a este invitado como yo quiera, con ustedes, Claudio Fernández. Así, Claudio, como si fuera todo un artista. William, gracias por permitirme estar en tu escuchado, tan escuchado programa y visto también. Gracias, hermano. A nivel nacional, te agradezco la invitación. Bueno, y aquí estamos. Esta es una materia pendiente que tú y yo teníamos. Sí, de verdad, pero sé que vamos a disfrutar porque pasamos momentos también de amistad juntos, de ver tu crecimiento, de verdad, te felicito, tu desarrollo empresarial y esa persona que también se preocupa por lo demás. Sí, muchas gracias. También que todo no puede quedarse en el desarrollo de uno. Tú no te acuerdas cuando tú y yo nos conocimos. Claro que sí. ¿Te acuerdas? Claro, nos conocimos con nuestro hermano Javet Fernández, que es una gente que yo quiero, adoro y que siempre estamos pensando en él. Y me acuerdo de ese día, el William inquieto, el William que iba a poner en su empresa, el William con esas proyecciones de éxito y talento que tú tienes. Te felicito realmente. Muchas gracias, Claudio. Gracias de verdad por aceptar esta invitación. Para mí es un gusto poder contar tu historia, saber y ahora verlo desde la perspectiva en la posición que ocupas en el gobierno. Tú eres viceministro, ¿qué tú eres? No, director de comercio interno. Director de comercio interno. Eso pertenece al ministerio. Del Ministerio de Industria, Comercio y mi PYME. Con Don Ito Bisonó. Con nuestro ministro Victorito Bisonó, un gran amigo de años, porque tenemos muchos años. Tú sabes que a Ito lo conocí yo en Jarabacoa. Hace muchos años que él tiene una casa en Jarabacoa. No, a él le encanta Jarabacoa. Es una persona que descansa verdaderamente en Jarabacoa. O sea, a él a la vega la lleva cerca, la siente cerca desde Jarabacoa. Claudio, todo el que te conoce sabe que toda la vida tú, qué sé yo, a veces un poco inquieto, político, empresario, pero un servidor también social. Has pertenecido a muchísimas instituciones. Háblame un poquito, ¿por qué el interés de Claudio siempre de pertenecer a instituciones? Que estuviste en la Cámara de Comercio, que ahí diste un salto a Fedocámara. Estuviste también en, recuerdo, fuiste regidor. Yo quiero que hablemos un poquito de todo eso, pero hablemos un poquito de dónde viene ese deseo tuyo de servir. ¿De dónde nace? ¿De dónde parte? A veces el mismo ambiente que tú te desarrollas, uno se desarrolla desde el Colegio Agustiniano, que fue donde yo estudié, en el Colegio Agustiniano, hasta bachiller. Y a la gente, decirle, a mucha gente que no conoce el Colegio Agustiniano, de la vez es un colegio católico de sacerdotes, agustinos. Sí. Es gente que dejan sentir su vibración y luchan por propósito. O sea, hay que estudiarla bien. ¿Ahí descubriste tú ese deseo de servicio? Es que siempre ha existido, desde el colegio siempre ha habido esa mano solidaria. Entonces comenzamos en el Club Integral, Rotará. Después fue el Club Rotario, que pertenecía un buen tiempo. Llegamos a ser socios por Harry. ¿Qué es eso? Socios por Harry es una distinción que tienen de un aporte que se hace a los rotarios para ayudar al polio. Eso realmente. Todos sus propósitos son de servicio y de ayuda a los más necesitados. Perfecto. Hasta la erradicación del polio, que es un propósito y una meta que logró el Club Rotario a nivel mundial. Wow. Entonces, desde ahí, siempre esa vena de servir. Me tocó ser presidente del Club Rotario La Vega Camus, con un equipo buenísimo, con mucho deseo de trabajar, de gente solidaria. Y tuvimos, con esfuerzo y trabajo, llegamos a tener el primer lugar entre todos los clubes de Rotario de la República Dominicana. Wow. O sea, ese diploma, ese reconocimiento, nos compromete más a seguir aportando y ayudando. En el caso tuyo, de niño, ¿eras así también de inquieto? No, mira, en la escuela siempre a mí me ha gustado competir. O sea, yo no tengo miedo a la competencia. Y se lo digo a mis hijos, oíeme, la vida es de oportunidades. Nunca dejes que te pase la guagua. Atrévete. Hasta de los errores aprendemos en la vida. O sea, que hay que ser valiente. Valiente a tomar decisiones. Y más si son decisiones de éxito. Siempre me he manejado de esa forma. Y cada vez que ha habido un propósito, he tratado de alcanzarlo. Si me fui al nivel político, un ejemplo, entré a la política en el año 97. Pero ya en el 98 salí regidor. Pero eso es ahora. De niño, tú eras así de necio, de inquieto, porque tú te mueves. Mira, de inquieto, yo lo único que te puedo decir es que en esa infancia del Colegio Agustiniano, nosotros desde la una del día hacíamos toda la tarea, estudiábamos, íbamos con conocimiento al curso y jugábamos pelota o basquetbol, desde las dos de la tarde hasta las seis y ping-pong de seis a ocho de la noche, porque era el día entero. Y siempre había actividades. Y teníamos aquella Mata Clara, que era donde está la falcón brilla ahora. Nos íbamos a pie. Si era montar bicicleta, nos montábamos bicicleta. Pero si hacíamos travesuras, eran pequeñas travesuras que hacíamos. O sea, que tú eras un muchachito que tus padres vivían contentos contigo. Nunca tuve problemas con mi padre. Nunca le di carpeta a mi madre, porque mi madre fue una mujer correcta, recta, y había que cumplir con ella. ¿Quiénes eran tus padres? ¿Quiénes son? Mi padre era José Manuel Fernández Sabiñón, cariñosamente mané, y mi madre, Margarita Martí, es una persona boricua, es uno de los seres que yo más... O sea, que tu mamá es boricua. Sí. Y es una de las damas que yo tengo, que adoro, que quiero, que son mis reinas, mi madre y mi esposa Ibé. Pero yo tengo entendido que también tu papá es español, ¿no? No, el papá de mi papá es español. Ok. Que también, en la vida entera, nos sirvió de ejemplo, como una persona trabajadora, honesta, serviciar, siempre. Pero ese abuelo de mi padre vivió en Santiago. Ok. Y nosotros vivimos aquí en La Vega. Ok. Realmente. Y también tuve un bisabuelo que se llamó Pepe Sabiñón, que es una gente que siempre estará en mi memoria, en gratitud. ¿Por qué? Porque fue una persona que no quiso mucho y no apoyó. ¿Cómo era su relación de niño? Bueno, es que él, todas las tardes, él me sacaba a pasear, para que tú veas, en un coche. En un coche de caballo. A comer empanadas. No me digas. En los sitios que habían empanadas aquí en La Vega. A pasear por La Vega. En un coche. Y era un gran empresario, un hombre muy importante aquí en La Vega. Y esa persona, de verdad, nos tuvo un cariño inmenso, tanto a mi padre como a nosotros, los nietos de él. Y cuando tú tienes una gente que te da cariño, te da bondad, siempre te va a quedar en el corazón. Y eso, ese cariño, siempre yo se lo voy a tener a mi abuelo, de cariño y todos esos afeitos que realmente uno estuvo en la vida de niñez. Porque yo puedo decir que tuve una niñez amorosa, pero nunca me la pusieron fácil. Siempre decía, la vida es de esfuerzo. Tú tienes que lograr tu meta. Te ponía a que te ganaran tus cosas. Todos. Y si era nota, tenía que pagarlo con nota. Y entonces, ¿te fuiste a la universidad luego de...? Sí, después que terminé el colegio agustiniano, me fui a Ucamaima, me gradué de administración de empresa, donde tú sabes que en la universidad, tú tienes un amigo en el colegio, después creas otros amigos en la universidad, y me gradué de administración de empresa. Y te fue bien en las notas también. O sea, que tú, el inquieto, seguías siendo inquieto. Siempre, siempre buscando ese espacio. Después vine a La Vega, graduado. Conocí a mi esposa Ivette, que ha sido un soporte muy importante en mi vida, una persona que me ha apoyado mucho. ¿Y tú? Bueno, Ivette todo. Todo. ¿Tú la conociste a cabandito ahí de...? La conocí en la vida. ¿Cómo se conocieron? Amigos que tenían en común, que nos presentaron. ¿Tú recuerdas ese momento? Sí, yo andando con Juan José Alorda, ella andando con una amiga de Juan José, y yo con él, compartiendo todos, y ahí comenzó un trato de una persona noble, buena, sencilla, y con mucho deseo de superación. Entonces, tenía... ¿Quién se enamoró de quién primero? Bueno, siempre somos nosotros que enamoramos, tiramos la primera flor y eso, pero ella correspondió, que era importante. Y hasta el día de hoy tenemos una bella familia, nos llevamos sumamente bien. Sé que Todo Poderoso no va a terminar la vida juntos. Luchamos, trabajamos para educar a unos hijos. Que no es tan fácil, William, enderezarlo, darle propósito, que sean independientes. ¿Y tú que eres así político, súper expresivo, y que habla mucho, y que tiene mucha gente, y tú con ella eres así también? O sea, ¿tú le expresas ese amor que yo sé que tú tienes por ella? ¿Tú lo expresas constantemente? Sí, hay que expresarlo, porque yo creo que todo en la vida uno tiene que decirlo, uno tiene que apoyarlo. Su apoyo es recíproco en todo. Inclusive yo venía para acá, comentamos cosas, hablamos. ¿Tú entiendes? Ella es parte importante en todo lo que yo decido en mi vida, como yo en lo que ella decide. Junto con nuestros hijos. O sea, yo creo que la vida familiar de nosotros es una vida de trabajo y de ejemplo para los hijos. O sea, mis hijos saben que lo malo es malo, y cuando hay que pedir disculpas, hay que pedir disculpas. Y si nos equivocamos, también tenemos que pedir disculpas. Muy bien. Y ese es un proceso. Claudio, cuando sales de la universidad, bueno, ya me dijiste que conociste a Ibe, pero desde el punto de vista laboral, o desde el punto de vista profesional, ¿qué hiciste entonces? Mira, mi padre fue corredor de seguro. Brindar servicios, tratar de... ¿Esto del seguro tú has estado toda la vida? Sí. Es básicamente algo casi heredado. Sí, heredado. Entonces, circunstancialmente, a mi padre darle un infarto, que fue uno de los momentos más difíciles que nosotros tuvimos en la vida, en todo el sentido de la palabra. O sea, que fue una experiencia muy dura. De verdad, tú ver un padre que tú amas, que tú quieres, con deseo de pararse de una cama, y no hay condiciones para pararse, porque estaba totalmente a un lado muerto. Y tú lo ves sufrir. O sea, uno vive ese tipo de cosas. Ya desde ahí ya estaba Ibe con nosotros. Comencé a hacer mis primeros negocios en seguro, sin saber nada, a nombre de su corredor. Después, mi padre murió. Yo tengo muchos amigos que me quieren, que me abrieron las puertas. Y desde hace 20 años que cumple Claudio Fernández Corredor del Seguro, han estado conmigo, me han estado apoyando. Hoy en día me siento feliz, porque esos que eran chiquiticos, hoy son grandes, son ejemplos de la vega, ejemplos a nivel del Cibao, ejemplos a nivel nacional, en sus negocios. 20 años tienes tú ya. 20 años, sí, brindando servicio, tanto Ivette como yo, antes de casarnos, que después no casamos. Hicimos un negocio, que fue un ícono aquí en la vega, que fue Alborada, el primer Alborada, que estaba frente al ayuntamiento de la vega, que en la vega no había luz, y nosotros teníamos una gran planta eléctrica, aire acondicionado, y pasábamos todos los videos de MTV, y la gente iba a comer sus tacos, a beberse algunas bebidas, y eso fue algo. Eso era en la esquina. En la esquina, frente al ayuntamiento, que era un edificio de nosotros, que hoy en día está a la ver, que también estaba la casa de nosotros, bueno, de Quinequina era de nosotros, hoy es donde está a la ver. Entonces, ese negocio, nos ayudó a mí, a IVEG, a compenetrarnos más. Después de ese negocio, dentro de ese negocio, de una vez, yo salí regidor por primera vez. Después montamos una tienda, que IVEG dirige, con casi 19 años, que es el Castillo del Niño, que es un lugar, que donde la gente, prefiere comprar aquí en la vega, que iría a Santiago, con calidad y buenos precios. Y es el Castillo del Niño, y eso lo ha desarrollado IVEG, la cual para mí es, un ejemplo de trabajo, una mujer de decisiones, valiente, que ha echado ese negocio para adelante, y por sí solo es un negocio, próspero, que ha cumplido todos sus compromisos, y que ha desarrollado todo lo más. Claudio, tu vida política, ¿por qué ser del reformista? Mira, hablando así entre paredes, recordándome yo de ti, tú debes recordarte, que una vez fuimos a ver al doctor Joaquín Balaguer, un día de su cumpleaños, a su casa, y tú lo compartiste con nosotros. Sí, recuerdo la manita del doctor Balaguer, Claudio me llevó a mí. Sí, entonces, tú sabes que cuando uno es joven, uno le impacta, esa labor de Balaguer, de la reforma agraria, de las viviendas para los más necesitados del país, todas sus construcciones, todas sus presas, me llamaba la atención, me llamaba la atención, una visión, vemos una avenida 27 de febrero grande, o sea, un hombre con visión, un gran estadista, un hombre de progreso, de prosperidad, y eso realmente me impactó como joven, viendo, porque yo siempre he dicho, que las grandezas de las personas, tú lo puedes decir, pero los hechos quedan. Tú fuiste regidor dos veces. Sí, dos veces. La primera vez fue en el 98. Sí, 2002. Por el reformista. Por el Partido Reformista. ¿Y quién ganó como alcalde en ese momento? Fausto Ruiz. Fausto Ruiz. Fausto Ruiz fue el primer alcalde que yo estuve, y el último alcalde que tuve también. Ah, ¿en qué año fue el segundo? 2006 al 10. ¿Y qué pasó que tú no aspiraste de nuevo? No, mira, a veces se dan coyunturas. Háblame de eso, porque si me preguntas, una inquietud que yo tengo, te lo voy a preguntar. Sí, la puedo hacer. Yo vi la posibilidad de que podía ser diputado, estaban las condiciones dadas para uno serlo, pero nada, el propósito no se dio. Ya lo que pasó, pasó, sirvió de experiencias, y nada, estamos... Y entonces, pasaste cuatro años fuera, y volviste, y enganchaste otra persona. Volví, entonces, me dieron la posibilidad, de que buscara los votos, de que clasificara, y ganara. Porque, no es un cargo de excedidor, trabajarlo y sacar los votos, es igual que un diputado, y es costoso también. Es costoso. De verdad. Entonces, fue una experiencia hermosa, de verdad, tenemos muchas resoluciones que están ahí, pero siempre viendo que, que todo lo que tú estés, debe ser en equipo. Así es. y apoyar todo lo que fuera bueno para la Vega, y eso es lo muy importante. Como político, ¿cuál es tu... ¿qué aspiras? ¿Qué te gustaría hacer? No, ¿qué te digo? En estos momentos, estoy aprendiendo de lo que es, estar en una posición del Estado. Nunca había tenido... Nunca había estado en una posición del Estado, y más la oportunidad que me han dado, que le agradezco al ministro Víctor Hito Bisonó, de darme la oportunidad de ser director de comercio interno, que tiene que ver con las cámaras de comercio, con las certificaciones MIPIME, que es lo que nos corresponde, con los almacenes generales de depósitos, que son las funciones. También tratar leyes para eliminar barreras, para que el comercio sea más fluido, más transparente, que es lo que nosotros queremos. Más oportunidades a los pequeños y medianos empresarios, como lo siente nuestro presidente de la República, Luis Abinader. Entonces, nosotros estamos en sintonía con ese propósito, de la transparencia, de lo correcto, de lo justo, pero que este país se sienta que es de todos los dominicanos. O sea, Claudio, que a ti, el hecho de tú haber estado en las cámaras de comercio, te sirvió muchísimo para la posición que tienes ahora. Yo entiendo que sí. ¿Cuántos años duraste en la Cámara de Comercio? Bueno, que si uno lo cuenta, dentro de directivas, dentro de directiva, más de 10 años. Más de 10 años. Más de 10 años. Pero siendo socio de la Cámara, muchísimo más. Claro, claro. Entonces, pero yo le digo a todo el mundo, hay que asociarse. El pueblo tiene que estar unido y aprovechar las coyunturas que tenemos una Cámara abierta, dispuesta siempre a apoyar a La Vega. Y en la mayoría de las provincias, en la mayoría de las provincias del país, vemos como los presidentes, incluyendo nuestro presidente, que es un presidente que le gusta escuchar, vemos que escuchan a las cámaras de comercio. Porque es a donde van los problemas del pueblo para ver cómo se pueden encaminar. O de los empresarios, digamos. Claro, de los empresarios. Entonces, a mí me tocó eso y tuve la oportunidad, pero tuve la oportunidad de ser presidente de Fedocámara. ¿Qué es eso? Fedocámara es la asociación de cámaras de comercio, de todas las cámaras de la República Dominicana, la asociación de la ley 5087 que da facultad para que cita Fedocámara, que es quien las regula en un sentido entre ellos mismos, entre los presidentes de cámaras. Y eso me dio la posibilidad de conocer el país entero, de ver que este país es hermoso, de que este país es bello, pero de gente buena por donde quiera, de gente trabajadora, de gente con ideas, que se enfocan en un negocio que aquí no es rentable, pero el que se enfocó en el negocio que quiere lo hace rentable. Porque yo creo que todo esfuerzo, todo sacrificio es para que un negocio prospere. Pero la Cámara de la Vega no había precedido nunca a la Federación de la Vega. No, déjame decirte, siempre el primer presidente de una Cámara pequeña en la República Dominicana he sido yo. Porque siempre es presidente de Cámara de Santo Domingo o presidente de Cámara de Santiago. Entonces, a mí me tocó esta oportunidad gracias al esfuerzo de todos los presidentes anteriores que yo tuve. Porque han dado ejemplos de seriedad, de trabajo. Y es una Cámara ejemplo la Cámara de la Vega. Déjame decirte que es una Cámara que tiene unos procesos que se han desarrollado de digitalización que están a nivel de cualquier Cámara de la República Dominicana, pero también de Latinoamérica. Y cada vez con mejores procesos y con mejores trabajos. Y eso es un ejemplo que nos llena de orgullo tener una Cámara como la Cámara de Comercio y Producción de la Vega. Ya. Claudio, y después de esta posición que tú tienes, que tú eres tan inquieto, ¿qué aspiras en términos políticos? Mira. Esa es una pregunta ahorita y no me la respondiste porque tengo que repetir. Yo soy de los que digo. Tú ves la guagua, no la dejes pasar. Ajá. Pero, la vida, tú tienes que estar preparado para cualquier coyuntura. De verdad. y si tiene la fuerza, el valor, tú puedes lograr lo que te propone. En este momento estoy aprendiendo, conociendo al Estado, viendo cómo se manejan las cosas, viendo el buen gobierno que está desarrollando nuestro presidente, comprometido con la honestidad, con la transparencia, con la salud del pueblo dominicano, con empleo. Y así mismo vemos la visión y el sentir de nuestro ministro Victorito Bisonó. O sea, que yo me siento... Dime de esto. Yo me siento bien estando con un amigo que conozco más de 25 años, una persona... Aún eran en llaves. Desde toda la vida. ¿Verdad? Porque reformiste a los dos. Cuando él fue diputado yo era regidor. Sí, reformiste, reformiste. Pero él tenía su trabajo en Santo Domingo y yo tenía mi trabajo como regidor aquí en La Vega. Un diputado exitoso que hizo muchos proyectos en beneficio del país. Bueno, como seis periodos de diputado, ¿no? Sí, tuvo muchos periodos, sí. Déjame hacerte esta pregunta, Claudio, que debería ser a Don Ito, pero bueno. Yo veo en las redes y en todos los círculos sociales atacando 100% a Ito porque Ito en campaña daba unas fórmulas y decía que el tema del combustible, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Ciertamente hoy el barril de petróleo es mucho más caro, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasó con eso? Porque es ahora que está caro. Pero hace un año no estaba caro y entonces la fórmula de Don Ito como que no funcionó. Y esta pregunta parece como si fuera una chercha, pero realmente te hago la pregunta seriamente. Ya que tú estás en esa posición y sé lo inquieto que tú eres que me imagino que te has leído ya la ley de hidrocarburos actual y me imagino que conoces el borrón que se habrá de presentar por ser parte de la institución de la nueva ley. ¿Qué pasó? ¿Por qué decir una cosa en campaña y resulta entonces otra? Mira, el que conoce a Ito sabe con la seriedad que se expresa. Él siempre ha expresado que hay que cambiar y modificar la ley que tenemos. Esa es la fórmula real para que eso pueda pasar. Ahora bien, ¿qué está pasando, señores? El país está comprando un petróleo alto a 100 dólares el barril de petróleo. No es en República Dominicana nada más que está alto el combustible. Está alto en España, en Nueva York, en Francia, en toda parte. Y son productores de gasolina, un ejemplo de gasoil y está más cara que aquí. O sea, que si nosotros vemos el esfuerzo, la entrega que ha hecho el presidente Luis Abinader junto a través del Ministerio de Comercio que dirige nuestro ministro Víctor Izonó para mantener unos precios asequibles para que no haya una inflación realmente que perjudique más a nuestro pueblo porque es un problema que no han traído de afuera. No somos nosotros. No tenemos nosotros petróleo aquí en el país. el problema es de la ley de hidrocarburos. No, el problema ahora mismo... Bueno, pero eso es hoy. Hoy está siempre, pero no estaba así. No, pero existe. ¿Por qué? Porque tú tienes que pagarle al que la transporta. Tú tienes que pagar... Él tiene que ganar también el dueño de la estación de combustible. O sea, todo es un proceso. ese eslabón de cada una de esas distribuciones tiene que ganar también. Entonces, lo que hay que buscar es una forma que se está haciendo que el presidente la va a expresar. Y déjeme decirle, este es un gobierno humano consciente de lo que está pasando. Es un presidente que escucha. A mí me da risa a veces cuando la gente dice el presidente dijo una cosa y echó para atrás. No, el presidente escuchó lo que el pueblo quiere. Que se sientan que ellos tienen voz. Que las puertas están abiertas. Que hay que consensuar. Que este país es de todo. Y que aquí es que nosotros queremos vivir. No queremos salir de este país. Y ese es el presidente. El gran presidente que este país tiene. Muy bien. Claudio. Tus hijos. ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos? Tres hijos. Lo cual le adoro. Quiero. Claudio Fernández. Como cariñosamente le decimos Claudito. Graduado de negocios internacionales. Hoy es haciendo un MBA en Barna. José próximamente ya graduado de medicina. Wow. Termina ya todo en el mes de su pasantía y todo en el mes de de abril. Y José Alcedo que es de la alegría y la bendición y la bendición de la casa que es el chiquito está estudiando 15 años. Está estudiando en Santo Domingo con nosotros y nada encaminándolo luchando que sean gente de bien gente respetuosa y responsable. ¿Te hubiera gustado ser presidente? Mira todos soñamos en un momento. Le cambió la cara. No, no. Todos soñamos pero nada. Todo es coyuntural y yo lo que creo que yo lo que debo es seguir apoyando las mejores prácticas del país. O sea, en mi mente eso no está. Cuando muchachito lo pude haber pensado. Me gustaba ser presidente de un club. Me gustaba ser presidente de la Junta Vecino que fui, de la Junta Carolina. De donde quiera quería ser presidente pero la realidad es que cada cosa tiene su momento y yo no veo que en estos momentos existen oportunidades. Yo creo que hay muchas personas que también tienen talento que están más dedicados a una labor política y todo. ¿Cómo está el Partido Reformista ahora? Mira, yo no sé cómo está el Partido Reformista. Que tú no sabes. No, yo no sé cómo está el Partido Reformista porque yo no estoy en el Partido Reformista. O sea, tú estás en el PRM. Yo estoy apoyando, entregado al buen gobierno del presidente Luis Abinader en apoyo a los más necesitados. Que sea un país justo, que sea un país de oportunidades, de prosperidad, de crecimiento económico con reglas claras. Ese es el presidente que yo estoy apoyando y estamos con Luis Abinader. Y con él. Claro, también. Con él. Claro. Es mi amigo, mi compañero. Tenemos una buena amistad y lo hemos apoyado siempre. Claudio, se nos va el tiempo. Pero rápidamente te quiero preguntar el color favorito tuyo. ¿Cuál es? Mira, mi color favorito es el azul. El azul. Sí. Azur o blanco. Pero el azul, sí. Siempre ha sido así y yo he visto que me siento bien y me identifico con ese color. Sí. Aparte que uno es liceísta también, pero... ¿Qué? En mi casa el único que soy soy yo. Ya la dañó. Un libro que tú te hayas leído, que haya cambiado tu forma de pensar, que... Hay tantos libros que yo te puedo decir porque hay muchos libros de superación. Pero hay libros que lo tienen todo y tienen años, siglos. Don Quijote de la Mancha. Yo se los recomiendo a cualquiera que lo lea. ¿Cuántos valores? ¿Cuántos libros han salido de ahí? Hoy, con palabras más adaptadas. Porque yo creo que toda una sabiduría está en el Don Quijote de la Mancha. Muy bueno. El Principito también. Muy bueno. Excelente. O sea, hay muchos libros y sobre todo cuando tengamos la oportunidad como fe cristiana junto a nuestra esposa leer y ir a misa. también a nuestra catedral de aquí de La Vega y eso. Un lugar que sea un sueño por visitar, que no hayas visitado. Mira, yo te voy a decir un lugar que yo fui, que soñaba, que era el Muro de Berlín. Y tú me dices que yo fui y me tiré una foto. Feliz estaba con unos compañeros y un amigo aquí de La Vega. Uno de ellos es vecino suyo. y compartimos y fue una alegría total porque eran sueños de yo ir a Alemania. Sí, después de uno estudiar tanta historia, el Muro de Berlín. Pero hay países que de verdad a uno le encanta como es el caso de España. He tenido la oportunidad de conocer muchos países en América del Sur pero también hay que decir el país que uno va y disfruta también es un estado de Estados Unidos. O sea, no podemos quejar que ese es, ahí está todo. ¿Te gustaría volver a estudiar de nuevo? Lo voy a hacer. Voy a hacer una maestría en gestión pública. No me digas. Voy, sí. Estamos en proceso de eso y... Están armando su grupito. Están armando nuestro grupo pero para seguir realmente aprendiendo y capacitando para ser un mejor gestor público ver las cosas diferentes también porque yo muchas cosas las veo humanamente y a veces tenemos que pensar que debe ser más de pueblo más y creo en eso. Yo siempre he dicho es mejor hacer un bien a la comunidad que ser un bien particular. ¿Con cuál de los hijos te comunicas mejor? Mire, uno siempre lo quiere a los tres iguales pero siempre hemos tenido una empatía el del medio José Arcedo siempre es el que me relaja está con uno los otros son más de su mami pero yo digo que los tres yo me llevo bien con ellos. Tú me dijiste ahorita que tenía dos reinas. Dos reinas mi madre Margarita Martí una boricua que se enamoró de un dominicano y que ¿Cómo es tu relación con ella? Excelente nosotros la llamamos toda la semana y la enamoramos porque ella está con mi hermano Yahvé viene ahora yo la voy a buscar prontamente para traerla se pasa el tiempo que ella quiera aquí el tiempo que ella quiera donde ella ve ella es muy independiente y hay que respetarla ¿Qué edad tiene ella? 83 años tiene mami ¿Te comunica mucho con ella? Sí y también con muy buena luz y fuerte no le gusta que le ayuden ni nada ella es una mujer fuerte luchadora de verdad y que vino a este país y lo dio todo por nosotros los hijos me imagino la cantidad de recuerdos lindos que tienes tú con ella de sobra de sobra porque siempre estuvo a nuestro lado ella está viendo el programa me imagino ¿Tú quieres recordarle algún algo alguna inquietud algún cocotazo alguna vaina que tú hiciste que ella no supo ella siempre creía en uno creía mucho en ti sí y eso es lo primero yo nunca le hablaba mentira a ella y cuando teníamos que tomar decisiones la tomábamos juntos y yo creo que la sinceridad entre padre e hijo debe existir porque ella tenía más experiencia que yo en cualquier circunstancia y me pudo abrir la puerta un tipo bien por eso que Ibé y la otra reina es mi esposa Ibé que es una compañera que de verdad vale si me tengo que volver a casar con ella me casaría sin pensar la buscaría más rápido más rápido sí sí para estar con 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 ella y porque una gente de uno o sea tú sientes que parte de ti y que a ella le duele lo de uno y eso vale mucho mira hasta los ojos se le ponen wow muchas gracias Claudio gracias a ti William por darme la oportunidad y nada el mismo cariño de siempre gracias y a los amigos televidentes que sepan que siempre estamos para servirle de verdad esta era de verdad una materia pendiente que teníamos y siempre te he admirado muchísimo y ciertamente quería que la gente también supiera un poquito más allá de esa parte que uno no conoce y que la gente no conoce de Claudio Fernández de verdad para mí un verdadero privilegio poderte tener aquí gracias William por la invitación para adelante señores y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en este programazo que se llama hoy con William Sánchez hasta la próxima chau a chau a chau a chau a chau CC por Antarctica Films Argentina